este dice, pues que andas haciendo porque no me contesta, porque estoy dormida, porque estoy dormida esa cámara me sigue por donde, o sea, me voy a cortar me voy a dormir, es lo que voy a hacer que chingado, Daniel que estas haciendo, otra pinche cámara Daniel, que amor, es otra cámara que acabo de agarrar, otra de verdad, y apenas la ordené y me llego en tres días en caliente Daniel, esta cámara va a ser para que se esté cuidando aquí toda la casa Daniel si, yo no trabajo ¿para qué quieres cámara? yo siempre estoy en la casa la seguridad ante todo, mi amor uno nunca sabe, si se mete un loco por la ventana ¿qué? Daniel, esa madre me está siguiendo esa pinche cámara Daniel Daniel, por cada pinche movimiento que hago, me va a estar grabando ¿por qué crees que la compré? para eso la compré, es para estar cuidándome, es bien inseguro no amor, pues si la otra que tenía aquí me la quitaste, nomás la tenía apuntando para allá y me la quitaste, esta si me anda cuidando aquí todo, ¿por qué se mueve cuando me muevo yo? yo también quiero saber por qué no me contesta los mensajes ¿por eso pones cámaras? dos, tres horas y no y de seguro ahí estás hecha otra, ¿no? a ver, te voy a grabar Daniel, me la vas a quitar en caliente porque yo no me siento segura ¿a dónde te gusta? para ponértela bien no me gusta, Daniel no me gusta que me siga una cámara todo el día o sea, no te la voy a poner afuera para saber a la hora que te vas también allá la puedo poner, allá arribita ay no, porque existe esto del tiktok shop no ma'